Lo que uno procura hacer es aprovechar el entorno, el contexto local. De esa manera no tener que depender ni de gobierno central ni de cooperación internacional. Creo que es un mito que solamente puede avanzarse con todos estos temas ecológicos si se tiene de ese tipo de apoyo, ya sea de Norteamérica o de Europa o de los japoneses, qué sé yo. Creo que hay mucha capacidad, lo que yo he visto en otros países de América Latina, en otros municipios, es precisamente eso, que se comienza desde adentro, desde el individuo y desde las comunidades que están viviendo las necesidades que luego se quieren cambiar. ¿Cómo tendría que hacer misiones entonces para poder lograr esto? ¿Cuál es el camino hacia ello? Bueno, lo primero es tomar una decisión, una decisión bastante clara y contundente, política sea a nivel de comunidad, a nivel de municipio, podría ser a nivel de provincia y luego desarrollar un plan, comenzar a medir cuáles son los temas prioritarios. Si es un tema de residuos el que más afecta a la comunidad, priorizarlo, indicar, estudiar bien cómo es que podría hacerse más eficiente y comenzar desde esa perspectiva. O tal vez liderando con ejemplos. Por ejemplo, haciendo que las oficinas municipales se conviertan en los edificios más eficientes energéticamente, cambiando luminarias, apagando las luces, apagando los aires cuando todo el mundo sale. Y de esa manera son acciones pequeñas que suman. Y a la vez lo que hacen es que empoderan al individuo. Porque cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. O sea, esto en lugar, muchas veces se cree que cambiar todas estas prácticas tiene un costo más elevado. Sin embargo, una vez trasladado a la práctica, hablando económicamente, ¿no? Resulta ser más económico. Correcto. Se financia de una manera muy distinta. Y esto es lo que yo he visto exitosamente. Se financia a base de ahorros, a base de eficiencias. Gastas menos y entonces ese flujo de caja adicional comienza a darte un poco más de margen. En caso, por ejemplo, del residuo, de cómo se maneja el residuo municipal, puede ser algo tan sencillo como cambiar las rutas, hacerlas más eficientes. Las rutas de los camiones que andan recogiendo, por ejemplo. Eso puede ahorrar combustible, eso puede ahorrar tiempo. Y así sucesivamente se van capturando esos elementos de valor en eficiencias en cada uno de los pasos que agrega. Y de pronto te vas dando cuenta que tenés un poco más de margen, que tenés un poco más de presupuesto. Pero lo importante es tomar esa decisión. En el caso de ciudades como Posadas, ¿conoce la ciudad de Posadas? No la conozco. Bueno, es una ciudad grande que también es uno de los problemas principales en cuanto a esto, bueno, es el residuo. ¿Cómo hicieron otras ciudades, digamos? Si bien usted dijo algunos tips ahora, ¿cuál sería un paso a seguir, digamos? Bueno, depende. El problema de residuos es complicado en todos lados. Siempre es muy complicado y siempre hay intereses económicos importantes. Eso hay que ya saberlo de frente, ¿no? Lo que otros municipios han hecho es que lo han priorizado, han visto la manera de revisar los contratos que se han hecho, o en las licitaciones nuevas para quien ofrece servicios, pedirle otros elementos importantes. Por ejemplo, tal vez una flota nueva de camiones, o tal vez una sugerencia, no una sugerencia, sino que diseño nuevo de rutas, o el reciclaje, el poder separar. Eso puede formar parte de un próximo contrato. Si forma parte de un próximo contrato, dependiendo de cuántas empresas se presentan, puede ser que ahí es donde se pueda comenzar. En otras ciudades, la decisión ha sido crear rellenos sanitarios, en vez de botaderos, ¿no? Que tiene un impacto importante en la salud también, pero ese es otro tipo de proyecto. Entonces, lo importante es que no hay una sola fórmula, sino que depende de cada ciudad. Yo no conozco la ciudad de Posadas. Claro, depende mucho de decisión política, en definitiva. En ese caso, con residuos, sí. Porque por lo general hay unos intereses políticos importantes y hay también intereses económicos importantes. Esto yo lo he visto en toda América Latina, por eso me atrevo a decir que aquí también es así. Claro, nosotros estamos en un proceso todavía de esto de reciclar, de poner un tipo de basura en un lado, el otro en el otro. ¿Cuál sería el camino más rápido para que esto avance más rápido y no sea tan lento? Muy sencillo. Todos los edificios gubernamentales, que se comience por sus propias oficinas. Que se comience con esa separación en la fuente, en las propias oficinas y que poco a poco, perdón, y que poco a poco se vaya expandiendo como en un radio concéntrico. ¿Es decir que se eduque desde el Estado? Desde el Estado y luego las empresas. Puede ser un proceso gradual, pero si el Estado lo hace primero, esta es la gran diferencia. En algunas islas del Caribe el problema ha sido que el Estado pone estas leyes, estas normativas, estas reglamentaciones y el Estado mismo no las cumple. Al no cumplirlas el Estado, nadie más quiere. El poder del ejemplo que puede brindar el Estado, además que el Estado por lo general es una parte importante de la economía local en muchos lugares, tiene un impacto importante.